Música Y vas a levantarla Levantas así El pájaro va a venir aquí Y ahora que estamos aquí suavecito Y tú simplemente, ¿vale? Cuando te llegue Despacito, despacito Te vas a cuidar así Imagínate, esto no lo han hecho ni en Albania Música 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 Zalagotistas, ya estoy aquí Aún por Zalagoza Música Es un parque más grande Música Música Esto es una pasada Música